Científicos desarrollaron un pegamento quirúrgico capaz de sellar una herida en 60 segundos. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Los científicos han desarrollado un pegamento quirúrgico, elástico y adhesivo que podría transformar los tratamientos de emergencia sellando heridas críticas en la piel o órganos sin la necesidad de grapas o suturas. El gel se basa en la tropoelastina, sustituida por el matracleolio, metro, por sus siglas en inglés, una proteína elástica híbrida y se puede rociar sobre las heridas internas y externas para sellarlas y estimular la cicatrización. Según el equipo internacional de investigadores, detrás del pegamento podría ser literalmente un salvavidas, sellando las heridas en 60 segundos sin detener la expansión y relajación natural del órgano o la piel a la que se le aplica. Las heridas tratadas con metro pueden curarse en la mitad del tiempo en comparación con los puntos de sutura o las grapas, afirman los investigadores, y si se requiere cirugía, entonces metro también puede simplificar ese procedimiento. Gracias a una enzima degradante incorporada en el pegamento, se puede modificar para que dure un cierto periodo de tiempo, entre horas y meses, dependiendo de los tipos de lesiones. Gracias.